Vivo a su lado Abansando de su casa a medio día Después de una discusión bien agadorada Su esposa quería pedir respeto a los suegros Y al dar besaba a sus hijos mientras gritaba Que después se agarró a mirar La ilusión se mueve y está vendiendo a ser el río Antes de vivir conmigo Te pongo por ir sonriendo con el recuerdo mío Por últimas veces todas las vidas me parió Y al ver día nunca que te decía bien Con la herida sentra moviendo el cantor Si no lo hagas, sin no se rocí Desecada tu abogado de su trabajo Si no lo dejo en forma de ser nunca bien cuidado Si no lo hagas, ni lo hagas, ni lo hagas La maquilleta fue una tranquilidad desde el salvagrado El salvagro de Moisés y el caballo en un banco Desde el grito una cadena que le entregara Todo el dinero que me hizo cacabuera Y que simula ese amor que me abataba Y el hombre me amenazó con una pistola que se acabó ya Por eso es que yo le daba lo que quisiera Por la gracia del salario que aquí me paga No voy a regalar la vida que Dios me diera No voy a regalar la vida que me paga No voy a regalar la vida que me paga No voy a regalar la vida que me paga No voy a regalar la vida que me paga No voy a regalar la vida que me paga Porque durante el tiempo has vivido No voy a regalar la vida que meaita Y yo pago hijo con divertido No voy a regalar la vida que me paga No voy a regalar laностью No voy a regalar la vida que me paga